¿Te sientes cansado, sin energía, con arrugas o cabello gris? ¿Estás envejeciendo más rápido? Podrías ser víctima del estrés oxidativo y tu alimentación puede ayudarte a combatirlo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy voy a hablarles sobre las sustancias que nuestro cuerpo produce para combatir el envejecimiento y qué alimentos pueden ayudarnos o ayudarte a potenciar su acción. Y como sé que muchos prefieren o tienen en cuenta también los suplementos, vamos a discutir al final del video los pros y contras de algunos de ellos. Como todos sabemos, el oxígeno es esencial para la vida ya que participa en las reacciones que nos permiten obtener energía a partir de los alimentos. Sin embargo, en estas reacciones también se generan moléculas que son inestables y pueden dañar el ADN, las proteínas y las membranas celulares. Afortunadamente, previendo esto, nuestro cuerpo cuenta con guardianes celulares que son los conocidos antioxidantes que tienen la función de neutralizar este daño. Con la edad, la producción de los antioxidantes disminuye y esto crea un desequilibrio que permite que los radicales libres y otras especies reactivas se acumulen. Este proceso conocido como estrés oxidativo es una de las causas vinculadas al envejecimiento y a las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes tipo 2 y el Alzheimer. Una forma de mitigar este problema es conocer estos antioxidantes y cómo aumentar sus niveles de forma natural. Aquí te presento cinco de los más importantes. Glutatión está presente en casi todas las células de tu cuerpo y se produce a partir de los aminoácidos que obtienes de las proteínas en tu dieta. Es conocido como el antioxidante maestro por su capacidad para neutralizar varios tipos de radicales libres y regenerar otros antioxidantes como por ejemplo la vitamina C y E después que han sido utilizados. Además actúa como un cofactor, es decir un ayudante de las enzimas que en el hígado eliminan toxinas de tu cuerpo. La disminución de glutatión se asocia con el envejecimiento también con enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer y con el cáncer. Entre los alimentos que pueden ayudar a aumentar la producción de glutatión se encuentran carnes rojas, magras, el aguacate, el brócoli y las nueces de Brasil y te los he ido mostrando en la pantalla. Coenzima Q10. Este antioxidante participa en el proceso de generación de energía en las mitocondrias, ese que hablamos o mencionamos en el video cuando hablamos sobre el NAD que por cierto también es un antioxidante. Q10 neutraliza los radicales libres generados en estas reacciones especialmente en órganos que requieren mucha energía como son por ejemplo el corazón, el cerebro y los músculos. También ayuda a mantener la integridad de las membranas celulares. Sus niveles disminuyen naturalmente con la edad siendo más pronunciada la reducción a partir de los 40 años. También es interesante que se han visto niveles bajos de Q10 en personas que toman estatinas como tratamiento para la presión sanguínea. Puedes obtener Q10 directamente de ciertos alimentos como por ejemplo carnes rojas magras y pescado brazos, aunque se ha visto que la cantidad que se obtiene a partir de los alimentos puede no garantizar un aumento de Q10 y en este caso la suplementación puede ser necesaria. Pero sobre los pros y los contras de la suplementación hablaré más adelante. Superóxido dismutasa o SOD, una enzima con actividad antioxidante que descompone uno de los radicales libres más peligrosos, el superóxido. Al hacerlo protege tejidos en todo el cuerpo desde los órganos internos hasta la piel y en este órgano en especial combate por ejemplo el daño causado por la radiación ultravioleta y la contaminación ayudando a preservar la elasticidad y la firmeza de la piel. Aunque SOD se encuentra en alimentos no se puede aprovechar su beneficio a través de los alimentos ya que las enzimas son de naturaleza proteica y estas se destruyen en el proceso de digestión. En lugar de eso entonces debemos consumir alimentos que nos provean nutrientes que estimulan la producción o la actividad en el cuerpo y estos son por ejemplo el brócoli, la espinaca y otras vegetales de hoja verde. Ácido alfa-lipoico o ALA es un antioxidante producido en cada célula de tu cuerpo. Es capaz de disolverse tanto en agua o sea en ambientes acuosos como en grasas y esto le permite actuar en una diversidad de estructuras celulares en el cuerpo como son las membranas, mitocondrias, proteínas y también el ADN. Además regenera antioxidantes esenciales como el glutatión, la vitamina C y la vitamina E después que estos han sido usados. Una de sus funciones claves es que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina pues reduce el impacto que tienen los radicales libres y también la inflamación en personas que tienen resistencia a la insulina y esto facilita una mayor o mejor captación de la glucosa y el control de los niveles de azúcar en sangre. Con el envejecimiento también se reduce la producción de ALA y esto afecta el metabolismo energético. Para aumentar sus niveles puedes incluir en su dieta alimentos como por ejemplo espinacas, brócolis, carnes rojas que incluyen vísceras por ejemplo el hígado que contienen ALA de manera natural. Y el último la melatonina que aunque generalmente se conoce como la hormona que regula el sueño es también un potente antioxidante. Por ejemplo neutraliza radicales libres, activa genes que promueven la producción de enzimas con actividad antioxidante, ayuda a prevenir el daño en el ADN reduciendo así la probabilidad o el riesgo de mutaciones y contribuye también a mantener la salud de las mitocondrias. Con toda esta actividad protege contra varias condiciones como por ejemplo el Alzheimer, ataques al corazón, cáncer entre otras. Para contrarrestar su disminución que ocurre naturalmente más o menos a partir de los 40 años se puede incluir en la dieta alimentos como cerezas ácidas, tomates, plátanos y nueces. Y no quiero terminar el vídeo sin hablarles como les prometí al principio de los suplementos que existen de estos 5 antioxidantes y en general de otras moléculas con actividad antioxidante. Y que pueden ser una alternativa, de hecho se utilizan para tratar ciertas condiciones médicas. Sin embargo, si vas a escoger esta opción en lugar de la alimentación, debes tener en cuenta que primero las necesidades de cada persona varían. Las diferentes marcas de suplementos pueden tener ingredientes y con concentraciones diferentes y además se ha informado en la literatura científica que puede haber ciertas interacciones con otros medicamentos o con condiciones médicas. Como ejemplo, puedo mencionarte por ejemplo la coenzima Q10 que puede interactuar con medicamentos para la tiroides y también con anticoagulantes como la warfarina y también puede afectar a personas con diabetes. Por otra parte, glutatión en forma oral no se absorbe bien, existe en forma intravenosa y ésta se ha visto que puede causar reacciones alérgicas o problemas respiratorios. Por otra parte, los suplementos de ácido alfa-lipoico también se ha visto que pueden disminuir la función de la hormona tiroidea creando un problema para quienes como yo padecen de hipotiroidismo. Aunque los suplementos pueden ofrecer ventajas y lo hacen, su uso debe ser supervisado por un profesional para evitar estos efectos adversos de los que te estaba hablando. Y para terminar, quiero decirte que bueno, sí, el envejecimiento es inevitable, pero puedes tomar medidas y elegir lo mejor para tu cuerpo. Cuídate y mantente saludable. Y te dejo un quiz para que pongas a prueba lo que has aprendido. Responde en los comentarios, no olvides darle un like, compartir el video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.